Bueno, un saludo de vuelta, voy a empezar a saludar gente Que me esté viendo Primero a la gente de Uruguay A mis compatriotas uruguayos Y después a la gente de todo el resto de los países que siempre nombro Que van desde México hasta, bueno, si hay algún americano de Estados Unidos, hay también Un saludo ¡Ay! ¡Qué arriba que me puso en el ranking este! Me pusieron allá por el 37 Poname en el lugar 40 ¿Por qué no me pones en el lugar top 40 por ahí? Estaría mejor, ¿no? En fin Voy a hablar un poco de gente Los temas este Que para charlar siempre está Gracias Te agradezco, te agradezco autoridad Que me hayas bajado a un lugar Aunque sea Bajame otro 5 Este Y estamos bien No, pero tampoco Me tomes el pelo así No me bajes ni me subas tanto Bueno, otra vez los invito a que visiten mi canal de YouTube Que ahí van a encontrar contenido de todo tipo Contenido variado Tutoriales Música Video de misterio A las que les gusta el terror Videos de terror Reflexiones ¿Qué más? Me falta hacer este Tutoriales de cocina Todavía no No he hecho Pero en cualquier momento los hago En cualquier momento hago Algún tutorial de cómo hacer este panqueque O sea que hay tantos panqueques por ahí Voy a hacer un tutorial de panqueques Bien No ha cambiado mucho Como dije hoy Este La situación Solamente que Hay este Un ad prole De De Youtuber Que Están en este Ahí haciendo videos Que van a ganar visitas De que En diciembre YouTube Termina Un ciclo Y que empieza otro Este Y no sé Y Y el apocalipsis De YouTube Y toda esa historia Que en fin Este No creo que pase nada de eso Bueno Hace muchas cosas raras Este A lo que sí Voy a quedar muy feliz Que a los canales Estos Basura A estos canales Que No aportan nada Que son una porquería Que no tengo nada Contra ellos Pero Ojalá que los demoneticen Ellos Estaría tan feliz De que desmoneticen Estos canales Inservibles Que no sirven absolutamente Para nada Y que la gente La mayoría Les encanta No son como ovejas No van todos Atrás de eso Eso que es una porquería Nada más Que Para atraer En cambio Los canales Que sí aportan Que sí aportan Contenido De calidad Son los menos vistos Yo estaba mirando Un canal ahí De un tipo Que sí Se hace el trolo Porque ni trolo Se hace el trolo No me acuerdo Cómo es Diva Divasa Algo de eso Y la verdad Que Me gustó El contenido De él Porque a pesar De que sea Un canal De estos Que es Para llamar La atención Nada más Para atraer El público Y visita Me interesó Pero a no ser Este Canales Como Badabum Este Son basura Así Les digo Basura De YouTube Como hay Miles Y bueno Y si cierran Miles de canales Y cierran Cientos de canales Como están diciendo Tantos youtubers Por ahí Capaz que cierren El mío Hasta Y bueno Este Pero igual Me quedo contento Les voy a dejar Acá Voy a escribir Acá El nombre De mi canal Si alguien me pregunta Que es esto Le voy a poner Que este Es el nombre De mi canal Que es Es harta Loco Yo me voy A promocionar Porque si A mí nadie Me promociona Me tengo que Aproximación A yo mismo No Yo tuve Me ha dado Una mano Muy grande En estos años En promocionar Mi canal No me lo ha monetizado Todavía Gente de youtube Superiores Por favor Monetícenme En mi canal Tengo Tengo 2500 Suscriptores El canal Tiene más de Un millón De visitas Vamos arriba Por favor Les digo Les pido Monetícenme En el canal Genere Genere Visitas Miren Que mis videos Aunque tengan Pueden tener Un año Dos años Mis videos Y siguen Dando visitas Así que Por ese lado Estoy contento El resto Viene Después Solo Lo que tengan Que hacer Va a ser Y lo que No Bueno No Y acá Espero La gente Espero que me vengan Y me den Un saludo Que sea O un insulto Mientras tanto Voy a tomar agua Y ahora vuelvo Bueno Volví 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 Hola Un saludo A A Guay Huayaco Este Y un saludo Que estaba Y se fue También A A Rabo 5 Un saludo Para ustedes Ahí Que estuvieron Y yo no estaba Estaba tomando agua Porque se me secó La garganta Se me secó La garganta Pero bueno Espero que vuelvan Y bueno Gracias por haber visitado Mi transmisión Haber estado ahí Me estaba fumando Un pucho acá Vuelvo Un cigarrillo Tomando Mi agua Porque está calor Está calor acá Estuvo calor Todo el día Que era en Uruguay Un calor Imponente Imponente En el puesto Que yo estoy En el 35 Debería estar De grados Hoy Más o menos Debería haber Como 35 grados Por lo menos Acá Así que hay que disfrutar Gente Hay que disfrutar Lo que puedan De playa Que tenemos Que tenemos Bastante playa Por suerte Playa Sobra Lo que falta Es guita Lo que falta Es cash Para poder Estar Aunque por falta Yo tengo Tengo familia Que vive cerca De la playa Así que En verano No me van a tener Capaz que si No No me van a tener Rompiendo Las bolas Acá En YouTube En YouTube En YouTube Si porque sale Esta transmisión Va También A YouTube Así que Los que me ven En YouTube Un saludo Los que estén Viéndome Y bueno Este Se me apagaron Las neuronas No sé Qué tema Tocar Porque No puse Nada Este Como dije Este Preparado No Ambiente Nada No Ambiente Música Nada Solamente Este Charla Charla Y charla Eh Saludando Gente Saludando Amistades De todos lados Un saludo A mi Buen amigo Este De Venezuela Brian Que Me dijo Ayer Le pregunté Ayer Le digo Brian Cómo estás Tanto tiempo Eh Cómo estás Ayunado Le pregunté Sabe Que me Contestó Aburrido Le digo Seguís Haciendo Tus Transmisiones Porque Así Me voy A tus Transmisiones Y me Engancho Contigo Y me Dice Me dice Amigo Está tan Aburrido Que Casi Que Ni Hago Transmisiones Y yo Digo Voy a Entrar Después De Como Cuánto Hace Que No Entro Ni Me Acuerdo Ya Pero Hace Un Toque Que No Entra Hace Como Un Mes O dos Y la Verdad Que Tenía Un Poco De Razón Si Estaba 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 Bastante Tranquilo Está Están Lo Mismo De Siempre No Hay Muchas Muchas Novedades Igual Igual Yo Siempre Estoy Conforme Con Con la Audiencia Con La Gente Que Viene Visita Mis Transmisiones Y Se Me Romió El Brazo Y Se Une Para Charlar De Distintos Asuntos Que Siempre Vienen Bien Charlar Así Que Viene Bien Para Ellos Por Ese Lado Que A veces Uno Se Aburre También Yo Lo Entiendo A 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 Y Después Te Tomas Un Descanso Como Me Hago Yo Me Tomo Un Tiempo Este Tomo Un Descansito Bien Que Me Podría Podría Hacer Transmisiones Todos Los Días Porque No Me Me Costaría A mí Hacer Transmisiones Todos Los Días Para Nada No Me Costaría La Daría Con Gusto Para Ustedes La Daría Con Gusto Pero Uno Tiene Otras Cues Que Ser Y No Tiene Tiempo Se Olvida Y Deja Pasar Así Que Así Que Bueno Por Ahora Creo Que Voy A Cerrar Porque Ya Me Dije Lo Que Tenía Que Decir Que Quedaron Cosas Para Charlar Que Habrán Más Cosas Para Decir Más Cosas De Que Hablar Y Y Bueno Será Quizás En Otro Momento Más Tarde Otro Día Porque Tuvo Que Tomarme Más Tiempo Para Poder Hacer Nuestra Misión Un Un Poco Más Copada Porque Entrar Así También No Está Tan Bueno Hay Que Organizar Un Poco Mejor A Vez Aunque No Estoy Para Desconforme No No Estoy Conforme Siempre Estoy Conforme Con La Gente Que Entra Que Me Visita Saludos A Todos Charlo Con Todos Los Que Vienen Y Bueno Y Un Saludo Para Todos Por Ahí Un Abrazo Grande Grande De Acá Desde Uruguay Para Todos Los Latinos La Comunidad Hispanoparlante Hispanoparlante Y Angloparlante Habrá Algún Anglo Por Ahí Capaz Que Hay Y Entre Y Bueno Como Dije Este Un Saludo Para Los Amigos De Venezuela Para Los Amigos De México Este Para Mis Amigos De Uruguay Acá Y También Este Sé Que Entra Gente De Uruguay Porque Si Andaba Por Aquí Alguien Alguna Personeta De Uruguay Vi Que Andaba Por Acá También Así Que Un Saludo Para Usted Ahí Y Y En Fin Uno Tiene Que Improvisar Porque Si No Se Tornaba Bastante Tedioso Esto Y Para Tedio No 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 Da Así Que Bueno En Fin Voy Cerrando Por Acá Me Parece Y Hola Iván Voy a Saludar Iván ¿Cómo Andás Iván ¿Cómo Estás? ¿Cómo Andas Todo Por Ahí? Espero Que Bien Que Me Veas Bien Buenas Noches Buenas Noches Bueno ¿De dónde Sos Iván? Contame Si Charlamos Un ratito Iván Iván Fue Iván ¿Estás Por ahí Iván? Ah Bueno Un saludo Un saludo A la gente De México Un saludo A la gente De México Ay Todo Todo Para Lomas Turba Zacatecas La gente La gente México Nunca Me Deja A pie Como Yo Digo Nunca Me Deja Mal Parado Siempre Tengo Gente De México Que Aprecio Mucho Bueno Iván Un gran Abrazo Un gran Abrazo Mi Amigo Mi amigo Este Porque Yo Te Tengo Como Un amigo Ya Un amigo Más De México Uno Más De México De Uruguay De Uruguay Soy de Uruguay Y Tengo Este Tengo Muchos Amigos Siendo Siendo De Uruguay Tengo Muchos Amigos De México Bueno Hablando Hablando Mexicano Ya Que Estás Ahí Me Hiciste Acordar Que Mucha Mucha De La gente De Youtube De De Mi Canal Porque Yo Tengo Un Canal Viste En Youtube Un Canal Chiquito Pero Estoy Contento Porque Tengo Gracias A Dios Muchas Visitas Siempre Es De México La Mayoría De La Gente Visita Mi Canal Por Las Estadísticas Superan A Los Estados Unidos Así Que Estoy Muy Contento Y Si Queres Visitar Mi Canal En Algún Momento De Youtube Te Lo Sarta Loco Mira Te Lo Voy Escribir Mira Si Queres Visitar Mi Canal Te Lo Dejo Acá Acá Está Mira Bueno Mandarle Un saludo A tu Hermana Dora Un beso Un beso Grande Un beso Grandote Dale Un beso Grandote Bueno Contame Iván No sé Haces Directo En You Now Tienes Canal En Youtube Soy 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 Uruguay De Acá Soy De Montevideo De Montevideo Si Bueno Espero Que Sea Fan Mío También Y Si Haces Transmisiones Voy A Fan Tuyo Voy Entrar A Tus Transmisiones También Y Si Tienes Canal Este En Youtube Me Voy A Tu Canal Este Y Me Suscribo Te Parece Y Nada Que Acá Está Calor Este Hoy Hizo Una Temperatura Más o Menos Como De Treinta Y Por Lo Menos Treinta Y Cinco Grado Hizo No 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 He Probado Que Como Es Como Es El Que So Badota Porque He Probado Vario Tipo De Que Sombrada Pero Que So Roquefort Que So Sanguchero Que So Muzarella Me 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 las comidas son especialistas en hacer buenas comidas y si yo sé si hay el chile el famoso chile picante y claro y los tacos los tacos mexicanos pero yo siempre dije si hay un país que y no conocía mira son medio experto en cocina en lao chile como que me pusiste chile me mueve recio mira no sabía no 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 conocía bueno uno aprende de todo uno tiene que aprender de todo en este vídeo bueno iván está bien está bien sí 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 a mí me gusta la comida complicada y también me gusta lo dulce no si acaban de todo venden coca-cola psico la todo lo que veas todo lo que sea cola está está acá así claro yo no soy muy de la cola o soy no ni ningún refresco prefiero que la coca-cola la sin hielo raspada de cola con chile mira no sabía la verdad que hay que cada cosa interesante me contaba no 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 sabía no tenía ni idea no 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 nada acá la cola la cortan con vino es lo que te puedo decir la corta en combina se la toman bueno mandarle un saludo a tu mamá también un saludo a tu mamá rosa mandarle un gran saludo un saludo a tu hermana como me dijiste recién y si querés unirte a la transmisión cuando quieras unirte a mi transmisión son bienvenido bueno un saludo para iván que se me fue iván y bueno está ahí está lo que les digo no está lo que le digo este se me fue este le estaba y le iba a decir que si quería unirse este a la transmisión conmigo que no había ningún problema me aprecio mucho los mexicanos yo la verdad que sí tengo un cariño en un cariño muy grande a ellos porque fueron de los primeros que me dieron para adelante cuando yo entré hay un agua acá y no y no me conocía nadie bueno todavía mucha gente que no me conoce no pero sé que la gente de méxico siempre siempre me valora siempre me valora y siempre me da para adelante y siempre tengo audiencias de méxico que me gusta me encanta y es un país que espero este si ellos quieren un futuro conocer algún día me voy a ir a probar los chiles este picante a comer la que esté los tacos y bueno luego inviten porque es un país maravilloso me adoro la gente mexicana de corazón de verdad que sí los tengo en audiencia en youtube los tengo acá siempre me están dando para adelante así que más pobre feliz estoy contento contento de tener una audiencia de mexicanos este este siempre 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 acá así que va para todos ahí un abrazo pero muy grande para la comunidad mexicana y bueno este me estaba por ir este y iban me me medio como que ánimo a seguir adelante porque viste que a veces éste se te dan un poco las ganas de éste porque si no te parece hablar sólo tampoco tiene tiene mucho sentido y no me dijo nada al final si tenía este si tenía si hacía directo o no porque sí se hacía directo soy entrado iba a entrar a los directos de él y si tenía ganar en youtube también este inventó el canal de él para suscribirme pero bueno este me gustó tenerlo ahí este charlando un ratito conmigo que más bueno espero que aparezca más gente por acá que aparezca más mexicanos me falta la gente de venezuela que no he charlado todavía una pena que tengo es con la gente de uruguay no la gente de uruguay que no me aparece no sé no sé si no da bola es un agua los uruguayos no le dan bola bueno con todo así acá este es un país no sé ni para dónde vamos no porque miren ahora y en adhesiones el 24 de noviembre acá en uruguay y gane quien gane ojalá que este país mejore porque somos un país pobre en todos sentidos en todos sentidos somos pobres somos somos pobres este económicamente somos pobres intelectualmente aunque haya hay mucha gente hay mucha gente inteligente hay mucha gente que vale la pena pero son los menos la mayoría son gente con la cabeza nula los pocos que he encontrado son son gente que son gente con con una inteligencia maravillosa pero hay mucha gente con la cabeza nula principalmente los de los políticos estos que nos gobiernan desde arriba y después la gente la gente que es una pena porque es mi país pero tengo que decir lo que lo que siento lo que pienso lo que veo ¿quién anda por ahí? bueno este entré a mi a mi pc y este se está viendo bastante bien bastante bien bastante bien me estoy viendo en dos lugares que copado que es esto no que genial así que bien bien de bien vamos a ver entonces aquí hay que configurar cosas no sé que que está este aconteciendo pero por lo menos bueno por lo menos me ve yo me veo bien espero que ustedes me vean bien también y es lo que estoy controlando en la en la computadora que entré a mi propia transmisión para que eh y me vean como saco porque si saco con un rayadillo este en la cara no tiene sentido bueno así que bueno este vamos arriba gente donde andan por ahí andan bien había una chica Cindy acá se me fue también se me fue muy bueno la meta acá es bien sencilla la meta que tengo es llegar por lo menos a los 100 fans antes del fin de año ese es el 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 desafío si llego a los 100 fans antes del fin de año o bueno no sé hago lo que me pido en ahí mientras no sea nada este fue de algo normal que vaya a parar presotar eh quiero llegar por lo menos a 100 fans porque no sé cuánto hace que estoy con 90 fans y bueno quiero llegar por lo menos a 100 por lo menos 100 fans por lo menos 100 fans que cuesta que es tan complicado no es tan difícil no es tan difícil llegar a 100 fans no es tan difícil ahora que me parece que se ve bien por lo menos yo me estoy viendo bien este quiero que bueno que me empiecen a hablar que me saluden o me insulten no sé o haga lo que quieran ahí muy bien muy bien como yo le digo este a la a la autoridad de Junau muchas gracias este por por colocarme en los puestos este un poquito más bajo eh cada vez los agradezco más a los señores y a las señoritas que están ahí eh un gran agradecimiento de parte de César de de este humilde servidor que da su voz su cara y pone su corazón y su alma su alma para que salgan bien las cosas y para que y para que Junau este las transmisiones salgan bien ahora lo que no sé es por qué mi PC se ve bien pero no tiene audio hay algo raro acá algo que no me está gustando pero pero en fin si ustedes desde acá me escuchan no importa si la PC este porque no voy a entrar a dejar de transmitir acá para irme para la PC ahora no 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 voy a quedar un rato acá este estoy hablando un poco de las cosas que pasan en este mundo loco que la gente está loca como es en español la gente anda loca no sé no sé cómo va a terminar este año tampoco la verdad que no tengo una puta idea no sé cómo va a terminar esto saltan problemas por todos lados aparecen las élites que quieren controlarnos a todos a mí no me van a controlar nadie no bueno hasta donde yo no quieran porque hasta donde vos quieras te controla y hasta donde vos no quieras no te controla nadie estos que quieren cambiar y poner cosas nuevas y sacar cosas viejas y bueno en fin y que los rebaños de ovejas vayan todos siguiendo la misma tendencia la misma corriente pero este como yo soy un loco yo no sigo corriente no sigo tendencia este hago lo que se me encanta hago lo que me gusta y lo que me gusta lo hago de corazón porque si te pones mucho a pensar con tu cabeza no tengo que hacer ya tengo esto no deja que tu corazón piense un poquito hola hola como andan por ahí como andas dan caballo dan caballo como andas dan caballo espero que bien en fin como yo no sigo tendencia ni me guío por lo que por lo que algunos seguían estoy hablando de youtube no no sé que se viene no sé si igual me encaja en una censura o algo pero ya no me importa porque yo no sé si voy a seguir haciendo videos imagínate solo que yo tengo un canal con dos mil suscriptores dos mil dos mil quinientos suscriptores y tengo el canal con más de un millón de visitas es triste que yo deje de hacer videos es penoso porque tengo gente de todas partes que mira mis videos ahí en youtube y me gusta lo que hago me gusta me gusta hacer videos me gusta hacer tutoriales me gusta hacer videos de misterio me gusta hacer videos entretenidos a los que quieran visitar mi canal lo voy a poner acá aquí lo voy a escribir se llama César está loco así que visítalo este es mi canal de youtube y si querés date una vuelta por el canal date una vuelta por ahí fijate en el contenido si te gusta si querés dar un like si me querés dar un comentario si querés insultarme bueno está es parte de esto ya estoy acostumbrado así que dale espero que que entres y te guste y todo el mundo está hablando los youtubers hablan y hablan de que van a cambiar las cosas de que se va a volver a un jardín de infantes yo no creo eso no creo que vaya a volver a un jardín de infantes y igual a mí de tanto en tanto pienso y digo pero que a mí no me interesa tanto tampoco si youtube este al final yo no tengo monetizado el canal lo que hago lo hago por entretenimiento para que la gente se entretenga se divierta ahí están los videos ustedes los ven videos de 800.000 visitas videos de 100.000 visitas de 30.000 visitas con 2.000 suscriptores 2.500 suscriptores que más puedo pedir si viene si viene ganancias si me monetizan el canal me lo monetizan si no me lo monetizan no me intereso no me importa un carajo estoy contento con la audiencia que tengo con mis videos son como es que se dice top trending son tendencias son tendencias la mayoría de los videos que tengo son tendencias así que estoy contento y estoy contento de estar acá en YouNow con ustedes contándoles cosas este divirtiéndome pasando bien esperando que me regalen muchos likes aquí que preciso necesito que me regalen like acá y necesito que me hablen que me digan algo porque si no así descanso un poco mi garganta que la tengo bastante traqueteada para terminar con esta con el tema de YouTube de las nuevas normas de que papá 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 mamá a mí no me interesa lo que venga bueno uno se tendrá que acostumbrar lo que venga y bueno y si se puede y si da yo voy a seguir haciendo mis videos tranquilamente mi contenido no es para niños es para es para gente grande así que creo que no va a pasar nada no va a haber ningún problema con eso y los espero por ahí por mi canal que siempre está a disposición de todos ustedes ahí van a encontrar tutoriales información videos de terror música bueno visiten el canal que ahí está ahí se lo dejé y más nada y al llegar a los youtubers les digo dejen de complicar dejen de romper los huevos tanto con que se termina YouTube YouTube no se va a terminar dejen de de hacer videos para ganar visitas con que se va a terminar en YouTube a todos les digo y esto esto lo voy a lo voy a poner en mi canal mi canal especialmente esta frase a todos dejen de hacer tanto video pelotudo con que YouTube va a terminar con este con miles de canales que va a ser no van a cerrar miles de canales porque no se van a cerrar miles de canales que va a desmonetizar bueno que desmonetice que desmonetice lo que tenga que desmonetizar y que haga lo que le parezca y bueno y si cierran y si me cierran el canal un día bueno paciencia mala suerte lo he hecho hecho está y yo estoy muy contento con lo que hice ya ahí este en YouTube con lo que hago porque hasta hasta hace pocos días estaba subiendo videos y pienso seguirlo subiendo pienso seguirlo haciendo este así que déjense de tanta de tanta estupidez para ganar visita de que el fin de YouTube de que el fin de los canales de que pum pimpa este estirando el chicle como siempre para para ganar más visita pero bueno creo que terminado el tema de YouTube si alguien no me pregunta más nada es eso en diciembre allá en diciembre cuando este supuestamente los sabios que hacen videos y dicen este que si tú se va a terminar bueno este allá en diciembre se verá que qué pasa si pasa algo bueno le diré usted tenía razón y si no pasa nada como creo que no va a pasar mucho no se va a alterar mucho nada bueno nada a mí nadie va a decir yo tenía razón pero yo mismo voy a decir yo tenía razón no cambio casi nada y por suerte acá en YouNow parece que soy todo igual este estoy invitando te invito a mi transmisión así que no sé si está saliendo para mis seguidores para mis fans que no son muchos pero no son muy pocos estoy muy contento con todos ellos bueno vomito mi gato recién estaba arriba de la heladera ahí no sé le di una descompostura se sintió mal el gato y empezó a vomitar que asco por favor que asco es horrible eh bueno en fin que era que que mi cabeza estaba pensando ah se lo da a la gente voy a empezar a hablar a la gente porque si no después igual se me da por la transmisión si me aburro y veo que no hay mucha audiencia cierro la transmisión pero antes voy a hablar de la gente de Uruguay que es mi país la gente de Argentina que también tengo muchos seguidores por ahí la gente de Perú vamos arriba Chile también vamos arriba los chilenos mexicanos los de Venezuela gente este amigos de Venezuela un abrazo y bueno nada este arriba hay fuerza para todos ustedes Perú Chile Venezuela Bolivia este los paraguayos Ecuador este Colombia no sé Costa Rica El Salvador Guatemala Guatemala bueno donde la transmisión llegue vaya el saludo para todos ustedes vaya un abrazo bien grande bien grande para todos como les dije esta transmisión no estaba muy planeada media como que la hice a la pura si no hubiera la hubiera hecho un poco mejor capaz con una mejor ambientación con música con con un poco más de detalles pero bueno la hice así y salió natural así y salió y está saliendo bastante bien espero que bueno esto sirva este para que vengan y me visiten y bueno y si y si si les gusta como yo creo que siempre les ha gustado lo que yo he hecho porque yo lo he hecho con mucho cariño y de corazón de verdad de verdad que sí porque si uno hace las cosas con cariño y de corazón no 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 hay manera no no hay forma entonces bueno estoy controlando que no no hay este no hay dramas con el con la transmisión parece parece porque esto puede complicarse en cualquier momento pero estoy viendo que allí este opa allí también está así que este que bien ¿no? que genio mañana voy a hacer una este entonces